Música Señoras y señores, nosotros continuamos con más informaciones y con entrevistas y con nuestros medios asociados en Río Bueno, Canal 75, Intercom, en Lago Ranco y Futrono, hermosas ciudades, aquí les enviamos saludos también, nos ven allá en Canal 75, Cobre el Cable y por supuesto aquí en Paiyaco, dueños de casa, Canal 15, Tiro Sur Televisión, Soco de Pacable. Vamos a dialogar con los concejales del Partido Comunista, don Javier Calles, aquí le damos la bienvenida, concejal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes y feliz año a todos los radioescuchas. Exactamente, y nuestro televidente. Ah, y tele, por supuesto. Claro que sí, y don José de la Vena, ¿cómo estás, concejal? Muy bien, igual, un gran abrazo, un gran saludo, agradecimiento en la confianza que siempre nos entrega a la gente de Paiyaco y nos saluda igual a todas las personas que nos ven en las otras comunas. Bueno, ya estamos iniciando, este es el hoy día un reunión de consejos, la primera del año, pero antes de ingresar a esa batería, ¿cómo fue el año para los concejales? En este caso, por usted, el concejal Calles. Mira, el año fue un año bastante movido en todos los términos. Yo creo que a nivel nacional fuimos testigos de una sucesión de muchos acontecimientos, algunos buenos, algunos malos, algunos bonitos, otros feos, pero fue un año bastante movido. Y no solo en lo nacional, sino que también en lo local, también fue un año bastante intenso, en lo político, donde se empiezan a desembarañar algunas cosas, a concretar proyectos. Fue un año también de poner en práctica muchas iniciativas, hay nuevas oficinas en el municipio. Yo creo que fue un año bastante redondo, a pesar de las inconveniencias propias del ejercicio propio de la política, yo lo considero un año bastante positivo. Porque, como digo, a nivel nacional, tenemos una nueva ley electoral, se ha terminado el binominal, la educación a partir de ahora empieza la gratuidad. Y así una serie de cosas empezamos a discutir en la nueva constitución. Yo creo que empieza a haber un cambio de sintonía en la política, y también en la ciudadanía, que se empieza a ingresar aún más, y a tener mayor interés en lo que sucede en nuestro país, en nuestra localidad. Los medios de comunicación cumplen un rol importante también, generar un diálogo entre ciudadanía e institucionalidad política. Las redes sociales, para que hablas, hay participación activa a cada momento. Así que yo creo que, a pesar de todo lo malo que uno pueda tener, yo tengo una visión bastante positiva de que todo lo malo sirve para mejorar, y todo lo bueno sirve para seguir mejorando. Así que, considero que fue un año bastante bueno. ¿Comparte la opinión, consejero? Absolutamente, ha sido un año no menor respecto a las actividades que hemos venido realizando en este último tiempo. Una situación bien importante, respaldada ahora con el compañero Javier, ya pasamos tres años, este año del periodo, decimos, el último en que vamos a trabajar en conjunto, donde no abandonaremos las grandes luchas, porque si bien es cierto, nosotros podemos cooperar, y el concejal, las comunas pequeñas, puede ser bueno, ¿no es cierto?, cuando se pone para el bingo, para las medallas, para el premio de rifa, para cualquier actividad de inauguración, eso es importante lo que más se ve. Nosotros en algunas situaciones con Javier hemos conversado, y en algunas situaciones de actividades solidarias, que no nos gusta eso de informar, pero siempre hemos estado ahí. Y generalmente lo que conversamos dentro de nuestra convicción, es estar donde no nos invitan. Y donde no nos invitan es donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay necesidad, y se lo hemos estado, así le digo modestamente, esta vez en el año, les vamos a informar lo que hemos venido haciendo, y han sido muchas cosas. Y en general, respecto a la necesidad de la gente, nosotros no nos confirmamos, digamos, ese con ayudar, que también cuando podemos lo hacemos, por un pequeño aporte a veces, que es dentro de la necesidad de las personas, para el pago de luz y agua, nosotros que buscamos, que se rebajen esa forma de pago, que son un abuso inmenso, ¿no es cierto?, en este espacio del mundo que es América, el único país en Chile, donde todos quedan, ¿no es cierto?, como si nada, cuando... Y yo soy insistente en esto, que cuando un adulto mayor no tiene plata para pagar el agua, y se la cortan. Entonces nosotros vamos más que a ayudar en la inmediatez. Buscamos, ¿no es cierto?, nacionalizar el agua, no para que se nos regale, sino para que sea más barata. Un tema respecto a eso. Y dentro de lo general que nosotros hemos venido trabajando, lo vamos a seguir haciendo, respecto a las soluciones concretas de vivienda, comités de agua que trabajamos muy importante el año pasado, este año vamos a poner mucho énfasis en eso. Hay un proyecto de instalación de una oficina también de riego, que es importante y que se va a instalar en la Unión. Informar, hace un par de días o semanas estuvimos en Temuco, con don Jaime Rey, donde traemos una muy buena información, y esa información si no llega, a los usuarios de INDAP, y de los programas de este mismo, ¿no es cierto?, Progresal o PDTI, a veces quedan fuera de estos programas. El tema de salud, educación, que en gran medida, ¿no es cierto?, que no se dice en la radio bio-bio, que no se informa a través del diario austral, la importancia que tiene la región, el avance significativo y diferente, que ha tenido Paiyaco en salud, en atención dental, que nos diferenciamos de otras comunas, nos decimos que otras comunas sean malas, ¿no es cierto?, pero si hay una especialización, donde hay recursos, hay preocupación, y a veces nosotros nos involucramos en discusiones pequeñas, y nos informa esto. A mí me han llamado varias veces en algunos radios por conflictos y situaciones, y yo le digo, ¿y usted por qué no nos llama cuando hay cosas positivas en Paiyaco? Nos llama, ¿no es cierto?, la polémica, y eso es lo que nos hace tener, a nosotros en el país, ¿no es cierto?, en situaciones, polémicas donde dan mucho énfasis, horas, minutos, y tal vez horas a veces, violencia, violencia, si bien es cierto, pero también hay cosas buenas, entonces si nos empapan, andamos todos como a la expectativa, ¿no es cierto?, de la incertidumbre, ¿qué me va a poder, a través me puede ocurrir hoy día? Y no nos preocupamos, ¿no es cierto?, de ser solidarios, de realizar trabajo colectivo, y ahí es donde nace el individualismo, y se trabaja, ¿no es cierto?, a través del país, seguridad ciudadana, donde nosotros tenemos que trabajar por seguridad humana, y la seguridad humana se consigue cumpliendo, ¿no es cierto?, la necesidad de las personas, y eso se cumple, ¿no es cierto?, dentro de las normas y los derechos sociales que tienen las personas, de la precariedad que aún tenemos, ¿cierto?, si ahí viene cierto, hay avance en salud, educación, vivienda, agua, que no sea engorroso, que no sea burocrático, para llegar a esas soluciones, seguridad humana es muy diferente a seguridad ciudadana, nosotros queremos y luchamos por seguridad humana. Bueno, consejales, hoy día partieron ya con su año, uno de los años ya, este año especial, porque hay elecciones, y este es el primer consejo, de los últimos años, muy bien, ¿y cómo estuvo esto?, ¿qué se vio en el consejo de hoy?, a ver, bueno, ¿cómo te vio ojalá? Sí, bueno, fue una reunión bastante sintética, en enero siempre todo un poco más calmo, ¿en verano? En verano sí, la gente está como pensando en el calorcito, en la vacación, salen de acá, salen, pero no dejan de escuchar Radio Diferencia, tiene un muy amplio nivel de audiencia, pero efectivamente, bueno, la alcaldesa viene llegando de Iguan, nos contó algunas cosas, algunos documentos sobre la experiencia que tiene, y lo importante que es generar relaciones también, no solo comerciales, sino que relaciones culturales, de índice, de económico, con otros lugares también del mundo, hubo un documento bastante interesante, digamos, tenía una reunión más amplia, pero por serias, por algunas razones, se tuvo que acortar. Y van a estar con el doctor Patricio Rosa, con el doctor Patricio Rosa, y Están Santiago. Están Santiago lo llamó la ministra, una reunión urgente, así que se tuvo que postergar, y se vieron algunos puntos que obviamente los concejales plantean en sus puntos varios, pero fue una reunión, yo diría, de reencuentro del 2016, en términos de la política... Y con energías renovadas, para empezar a trabajar. y muy fraternos, hay algunos concejales posibles en hincapié, en que a pesar de que va a ser un año electoral, no podemos que esto nos marque la fraternidad, que ha caracterizado un poco el Consejo, y a pesar... Yo siempre insisto mucho en que, a pesar de que tenemos distintas visiones de la política, hablamos desde una ideología particular, aquí nadie puede decirse que está desideologizado, sino que tener respeto. Yo siempre creo que la tolerancia, no es un concepto adecuado, hay cosas que no debemos tolerar, el abuso, la violencia, el fascismo, hay ciertas cosas que no se deben tolerar, pero sí nos tenemos que respetar, en cuanto a que como personas, políticos de una comuna, queremos todo algo muy similar, que es que nuestra comuna avance, progrese, viva mejor, viva feliz, las personas tengan mejor calidad de vida, se recuerden derechos, y en ese sentido yo rescato las palabras que fueron de la señora Ruth, que tienen que ver con eso, que mantengamos un clima de armonía, de fraternidad, a pesar de que va a ser un año confrontacional, porque va a ser cruzado por la elección, y todos sabemos que, a pesar de las buenas intenciones, las palabras, o sea, las acciones dicen más que las palabras, así que yo creo que, vamos a ver qué nos depara este año, va a ser un año bien movido, y yo creo que el consejo empezó así, bien movido. ¿Esperaba también alguna respuesta de salud, consejero? Obviamente, yo creo que era una instancia súper esperada, que venga, no es cierto, el director de salud, un Patricio Rosa, a dar a, no digo dar la cara, siempre ha dado la cara, sino que a entregar la información clara, respecto a las dudas, que han generado toda esta situación, de los 70 millones, que, bueno, un concejal igual admitió, y súper claro, que nadie se está quedando con plata, pero sí, la forma se cuestiona, donde una situación, en una reunión extraordinaria, se tomó un acuerdo de consejo, de los cinco concejales que estábamos ahí, a excepción del concejal Carrasco, y después, de forma paralela, se hacía otra consulta, donde yo considero que no se respetó, digamos, el acuerdo, donde muchas veces se busca, también decirlo así, aparentar en lugar de buscar la solución. Yo, de antes, y que surge a todo esto, había hecho todas las consultas respectivas, a la administración, al abogado asesor, al control, y de verdad, lo veíamos todo como bien, a excepción, ¿no es cierto?, de la información, si hablamos de los 70 millones, que esperábamos, aclaré un malo hoy día el doctor Rosa, de que no se había llamado, ¿no es cierto?, a una licitación, por el monto de empleo, y también, estuve revisando el día de ayer, nomás, el informe que se me entregó el año pasado, respecto a esta situación, también hablaba de un artículo, que también permitía, ¿no es cierto?, en situaciones como de carácter urgente, hacer la contratación en vía directa, lo que se hizo, que se habla de esta triangulación, servicios de salud, municipalidad de Paiaco, el pago de, digamos, de estos 70 millones, si a mí me preguntan, en algún momento, 70 millones, para esta situación, pero cuando no hay el espacio, de decir, 70 millones para esto, o para, no tuvimos la opción de elegir, nosotros tampoco, así que, la situación queda poco, yo creo que va a ir recantando, y que sea lo mejor, ¿no es cierto?, en información, para toda la gente de Paiaco, que no digan, que nosotros nos fiscalizamos, porque si en su momento, cada uno, a su manera lo hizo. Sí. Pero, ustedes hicieron la presentación, en la consultoría, unánime, el concejal Rolas, quería hacerla por sí solo, nosotros queríamos todos juntos, y logramos convencerlo, persuadirlo, que fuera una cuestión colectiva, uno entiende igual, que en el año electoral, sobre todo cuando uno es candidato, necesita también más tribuna, más pantalla, y se entiende, y son situaciones que se van a seguir dando, probablemente, por parte de quienes aspiran a ser alcalde, y yo creo que estas situaciones, de agrandar conflictos, que no son tan grandes, también van a seguir dando, yo quiero dejar claro, que el cuerpo de concejales, la administración, y todas las personas, que están involucradas, en este hecho, tienen toda la voluntad, de aclararlo, porque todos tienen, la firme convicción, de que no hay nada que ocultar, cuando no hay nada que ocultar, que la verdad sepa, si que la Contraloría, va a hacer lo que tiene que hacer, la administración, está muy tranquila, el Consejo Municipal, está muy tranquilo, porque aquí hay que dejar claro, que no hubo robo, no hubo plata desviada, sino que aquí hubo algo, que sucedió, tal vez demasiado rápido, para que decantara, y se pudiese entender, y por qué no decirlo, hubo un aprovechamiento político, de parte de ciertos sectores, que ven en cualquier oportunidad, una oportunidad, para poder posicionarse. En educación, ¿qué pasó? En educación, nosotros estamos en espera, incluso hace aproximadamente, un mes, o antes que la alcaldesa viaje, fuera del país, nosotros tuvimos la oportunidad, de asistir a Santiago, a las oficinas que están, alrededor de la moneda, donde está la subsecretaría, donde también nos reunimos, con la subsecretaría de educación, donde en el contexto, de reuniones, que se han venido realizando, en una asociación, que la acompañan alcaldes, o alcaldesas, y concejales, Mapuche, donde no es un privilegio, sino que es un acuerdo, que tomaron alcalde, de la región, del Alto Piodío, de Temuco, donde va allá, por también, tener una reconocida, alcaldesa, Mapuche, donde en el último tiempo, también se me ha sumado, mi participación, nosotros solicitamos, a la subsecretaria, ¿no es cierto?, que nos ayude, en la reapertura, ¿no es cierto?, de, de este espacio, para que Payaco, pueda presentar, digamos, la rendición de cuenta, que es la cuestionada, y por esa multa, que se nos está, manteniendo hasta el día de hoy, una situación, que nosotros lamentamos, pero se dan eso, todos los esfuerzos, donde incluso, hay algunas situaciones, no sé si decir, de poco criterio o no, ¿no es cierto?, donde se lanza, no sé con qué intención, la información, y de ahí todo el mundo, está en la duda, pero aquí no hay plata, que alguien se haya quedado, sino que aún, se falló, administrativamente, de una situación, donde, se faltó, a lo mejor a un plazo, establecido para esa rendición, eso es lo que pasó, con esos recursos, y se está trabajando, ¿no es cierto?, de la forma que corresponde, hasta el día de hoy, y lamentablemente, de las autoridades, a nivel regional, pero sí, a nivel nacional, hemos sido escuchados, y estamos esperando, la respuesta de eso, tengo entendido que este mes, hay una nueva reunión, tal vez en Temuco, o en Santiago, donde tendríamos nosotros, que recibir la respuesta, respecto a esta situación. Conchal, la unidad dice que, esas platas ya fueron cobradas, y que ellos, tienen su investigación aparte, y que en la municipalidad, no se involucren en el tema. No, yo, bueno, yo concretamente, no tengo la información, fue un detalle, que se me olvidó hoy día, consultar, pero ya que usted me hace la consulta, en la tarde, voy a hacer la consulta, esa situación, no le puedo responder ahora, porque no tengo, mayor antecedente, salvo lo que he escuchado, como ahora en la segunda, ¿podemos aclararla después? Sí, obviamente, es un compromiso igual, cuando corresponda. Miren, dentro de los puntos varios, que nosotros presentamos hoy día, así de manera sintética, les voy a dar a conocer, por ejemplo, de una preocupación que hay dentro de los dirigentes, que tiene que ver con el servicio de Banco Estado, donde debiese también entregar una atención especial, o social, a las organizaciones. Nosotros tenemos acá una situación bien compleja, que tenemos clubes de adultos mayores, juntos vecinos, agrupaciones deportivas, que están esperando siete u ocho meses, para que le reactiven una cuenta de ahorro, ¿no es cierto?, para que se situen a nivel nacional, con mejor razón, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que una entidad que tiene que cumplir su rol social, tenga esperando a dirigentes y dirigentes que entregan su tiempo, sus recursos a veces, más los ratos también, cola en el banco para llegar y decir, no, no ha llegado todavía su libreta para la institución. Esa fue una de las situaciones. Otro tema, igual importante, que no le sacamos, digamos, cierta parte a la jeringa, que no lo habíamos comunicado antes. Venimos solicitando a la alcaldesa, lo solicité nuevamente hoy día, que fue respaldada por el consejo, y ella también, hacer una reunión de participación, con lo que tiene que ver con las modificaciones, de algunas calles del centro, particularmente la calle O'Higgins. Con el administrador municipal, la próxima semana se va a llamar a una reunión, y solicitamos la presencia, ojalá de todos los vecinos, que participen en esta idea, ¿no es cierto?, que en conjunto con el municipio, departamento de tránsito, y también con Carabineros, y se haga un ordenamiento que es necesario en el centro de Valle, porque no se va a obstaculizar, no se va a negar estacionamiento, a ver que funcione, ¿no es cierto?, de acuerdo a la necesidad de los espacios que tenemos en Paiaco. Y también, ¿no es cierto?, se aclaró la situación, que yo también sabía de mucho antes, recibíamos reclamos de personas, de lo que está frente al supermercado, al lado del supermercado, del frente Carrasco Crédito, ¿no es cierto?, de la descarga y descarga de camiones, que está establecido un letrero que dice, permitido carga y descarga, o sea, no descargar o no estacionar de 9 a 18 horas, y uno pasa cualquier hora de día, están los camiones con cerveza, camiones con amarrotes, nosotros no nos oponemos a eso, ojalá este supermercado le vaya súper bien, pueda contratar mucha más gente, pero hay que respetar normas, ¿no es cierto?, nadie puede estar sobre un decreto alcaldicio, que es una norma que se estableció, porque muchos adultos mayores, que acuden al frente de la plaza de Pau, no podían pasar el día de ayer, vivía ahí, ¿no es cierto?, una situación, que estaban descargando, estaban haciendo bien su trabajo, son buenas personas los que realizan todo esto, pero están incumpliendo una norma, y lo otro, además esas medidas se tomó, no porque había sido una situación antojadiza de la alcaldesa, lo informó en varios reuniones de consejo, y en ese tiempo nadie dijo nada, y nosotros los concejales, todos sabíamos, y después cuando se viraliza, como dicen los capos en computación, todos los ciertos se oponen, y que no, que la alcaldesa hace lo que quiere, todos los concejales sabíamos, porque ella lo había informado, ¿en torno al camión? No, no, en torno al camión, al estacionamiento de esa calle, ¿no va a estacionamiento? El dinero se está al día, no, sino al estacionamiento, porque se siguen estacionando, hay que ver cómo se mejora eso, y además fue por una medida, e informe técnico, que también entregó Carabineros, para poder controlar y fiscalizar, situación que al día de hoy, no están haciendo, también solicitamos, a la alcaldesa, a la administración, que también se vea eso, y que se respete ese letrero, que dice ahí clarito, no va a estacionar, carga de 9 a 18 horas. Ahora, hay otra situación importante, que tiene que ver con, tal vez, que nazca una ordenanza, que tiene relación, con dos cosas importantes, nosotros también, como ciudadanos, tenemos alguna responsabilidad, lo que está frente a nuestras casas, la gente en justo derecho reclama, que mi pasto está largo, pero a eso igual podemos cooperar algo, nosotros en la municipalidad, y los trabajadores de Haceo Ornato, que envío un tremendo saludo, y un abrazo, y un reconocimiento, a la labor que ellos realizan, son 62 trabajadores, obviamente que faltan recursos, o ver la forma como, llegan más recursos en ese ítem, para contratar más personas, 62 trabajadores, entre trabajador y trabajadora, que se distribuyen entre Reumén, Paillaco, Pizorrupulli, donde están en algunos, por cierto Haceo Ornato, en las calles, en los estadios, en el gimnasio de Reumén, en el estadio de Reumén, lo mismo pasa en Paillaco, Cementerio, faltan, digamos, personas para el tema, el corte de pasto, una propuesta, que también presentamos a la alcaldesa, y al administrador, que ojalá veamos la forma, de donde sacamos algunos recursos, en efecto para este mes, que es como el mes, donde crece mucho el pasto, porque las condiciones de clima, si lo permiten, y ojalá, se pueda contratar una o dos personas, se quedó, por ver esa situación, otro tema importante, que también tiene preocupados a los vecinos, la continuidad del camino de asfalto, desde, hacia Santa Filomena, que son 4 kilómetros y medio, en primera instancia, en una actividad, que es un hecho público, que no entreno, nos dijeron en septiembre, o octubre, no pasó nada en octubre, no pasó nada en noviembre, no pasó nada en diciembre, estamos avanzando, desde la primera semana de enero, tampoco sabemos, en concreto, cuándo comienza ese camino, y otra propuesta clara, no nos conformamos, que vayan a cierto, en China, digamos, de 4,5 kilómetros, son aproximadamente, 20 o poquito menos, kilómetros que quedan, también hacer fuerza, y pedir a través del municipio, que se concrete, una vez por todo, ese trayecto, no cierto, Santa Filomena, de la primera, porque lamentablemente, lo que va quedando, el espera todavía, son los que nos complica, mayormente, en conectividad interna, en el invierno, y también estamos atentos, de lo que tenga que suceder, este año, con el camino, y Trupuy, Santa Rosa, San Pedro, y ahí también, como medio de conexión, a través de ustedes, consejales, autoridades, vamos a estar también, presentes en dicha, en dicha información, Sí, lo otro, la última situación, que nos preocupa, es que hay que ser bien, bien objetivo, y claro, y transparente, nosotros, y yo particularmente, en muchas partes lo dije, en el gobierno de Sebastián Piñera, no cierto, se le entregaba un cartón, de solución a la familia, y lamentablemente, nosotros estamos sufriendo, una situación, media parecida, yo conozco unas situaciones, de que a personas, particularmente cinco, en junio, por ahí, no cierto, se le entregó, un subsidio, para la compra de vivienda, no es abusada, y después, hasta el día de hoy, ya en 2016, primera semana de enero, no ha tenido solución, porque hay una situación, no cierto, que el Servio, contrata a una empresa, externa, donde le piden, un montón de documentos, y lamentablemente, las mismas personas, hacen toda esa documentación, a veces se la cuestionan, después, hay un fondo, no cierto, que se incrementa, con alguna UF, para que la vivienda, sea mejor, en el monto de compra, que se llama, fondo de localización, que tiene que ver, con el fondo de localización, la cercanía, de la conectividad, servicios básicos, especiales, como educación, salud, acá se otorgan, departamento de trans, entrega de la conectividad, departamento de salud, de educación, que verifica, se cuestionan, algunos informes, no cierto, las personas, vuelven a Paiyaco, tienen que volverlos, entregarlos a la empresa, y una vez, que la empresa, tiene estos documentos, de localización, para incrementar, el subsidio, se lo entera la Servio, y se toma el tiempo, no cierto, uno o dos meses, esperando, y eso lleva, algunas situaciones, que las personas, se han aburrido, algunas, no cierto, y ya dicen, y ya tenemos que estarle, ayudando, dándole, ánimo, no sé, esto resulta, pero hay que, ver como lo solucionamos, por lo mismo, que la alcaldesa, ya desde el día del día lunes, me parece mucho, que nos informó hoy día, que ya tenía una conversación, con las personas del Servio, para ver como, se agiliza, y se mejora esta situación, porque las personas, cuando llega, no cierto, la postulación, y son favorecidas, por el sueño, de la casa propia, que es un, lo mejor, que puede tener una familia, una vivienda, digna, no cierto, y propia, y se le entrega el documento, y después viene todo este andar, todo este andar, y no llega la solución, en completo. Perfecto. Entonces, es una situación, que también, es importante, y se está trabajando, digamos, como para mejorar eso, a través de quienes, con quienes corresponden, reconocer el trabajo, con las paredes, y a través de él, también se está coordinando, una reunión, nueva, con las personas, que son 15 aproximadamente, en Paillaco, que estarán en esta situación. Perfecto, estamos hasta ahora, ya finalizando la entrega informativa, por Radio Diferencia, nuestros medios asociados, consejales, Javier Calles, su mensaje entonces, a quienes nos ven, e inician este nuevo año. Sí, yo creo que va a ser un año, bastante interesante, para todos, para los que estamos en política, para los ciudadanos, que yo creo que tienen que tener, una visión, un poco más clara, a la hora de votar, un voto informado, va a cambiar un poco, la ley electoral, así que, se espera que va a ser, una elección, un poco más distinta, que donde primen las ideas, por sobre el dinero, en las campañas, también en lo próximo, muy contento, porque se viene el Festival Víctor Jara, la primera versión, en el marco, de la semana del verano, donde los artistas locales, los artistas locales, aquí en Paillaco, van a poder hacer un homenaje, a partir de sus propias, formas de hacer música, un homenaje a Víctor Jara, con sus propias canciones, así que muy contento, porque junto con el buen Paillaco, una vez más, estamos trabajando, ya lo hicimos con el curso, de delegados constituyentes, hoy día estamos trabajando, en el Festival Víctor Jara, la primera versión, aquí en la comuna, así que contento, muy esperanzado, de que sea un año, muy bueno, para todos y para todas. Perfecto, consejero Aravena. Agradecer, no es cierto, no tener temor, respecto a lo que diga, las elecciones, nos hemos entregado, en cierto, todo lo que está a nuestro alcance, una manera clara, transparente, y comprometida con la gente, en lo personal, si debo asumir, algunas situaciones de cambio, respecto al entusiasmo, en algunas situaciones de actividades sociales, van a ser mucho menores este año, no porque vengan las elecciones, sino porque, como persona, nos voy a empeñar mucho, a lo que es la parte deportiva, estamos en conversaciones, por otras áreas, del deporte, que nos están ejecutando en Paillaco, una responsabilidad importante. Y además, seguir respaldando, a la alcaldesa, ¿por qué no? porque tenemos mucho cariño, a una gran mujer, que no es fácil, yo me he dado cuenta, no es fácil, ha pasado muchas situaciones complejas, y con esa fuerza, de mujer, ¿no es cierto?, ha sabido salir adelante, dentro de los costumamientos, que a veces son, digamos, en exceso, ¿por qué no decirlo? y también a la otra compañera, colega del consejo, la señora Ruth, que también tenemos diferencia, hemos conversado, ahí nos saludamos, y de verdad, ha sido muy importante, el compartir con toda la gente, y obviamente, a cada uno de los, y las trabajadoras, funcionarios, funcionarias, jefas del departamento, de la municipalidad, que día a día, a cada uno de ellos, nosotros le estamos molestando, y no, y nunca, nos han dicho que no, en relación, a nuestros trámites, y gestiones, que nosotros también, nos corresponde hacer, con la gente, que algunos dicen, ese no es el rol de concejal, pero ahí estamos, cuando lo requiere la gente, y realizando nuestra fiscalización, aunque digan que no, pero si la hacen. Ahí están siempre. Bueno, finalizamos la entrega informativa, extensa en esta jornada, con entrevistas, y también con la información, que a usted le interesa, así que, sigan en nuestra sintonía, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!